Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal. Aquí estamos con... Hoy vamos a hablar sobre los análisis de Tommy. No puede ser que haya gente tan sencilla, tan... Pero también posta. En serio, de hacerse tan... Un... Ahora está bonito que está ahí en toda la compañía de Comunidad y tú, que soy yo. Ustedes pueden ver el canal que te describe en el... Este está en el YouTube. Que se titula Tommy Once. Y... Les ponemos a Xeros. Uno de ahí, ¿no? Y... Ustedes me pueden decir... Hombre, ¿tienes que te tienes de Xeros? Y todo esto. Ahí va... El problema tiene. Este... El... Ahora estamos viendo esta tres sesión de Comunidad. Ahora se empezó... El Facebook, yo creo. El Facebook. Yo no tomé este tesoro por... 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 Por Dallas. De... De su YouTube español. Famoso. Ya. Eh... Y... Aparte... Dejate este tesoro. El canal es fácil. El pobre niño. Tommy Once. Para... Nadie empieza ahí. Eso es muy importante. A su parte. Ya. Entonces... Se me pone este tesoro. Nada. Nuestro. Es un niño. Como es un niño, eh. No sabe cómo... 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 Le aportar... Lo están acá. Cómo... Cómo ponerles... Derecho al doctor. Ya. Y... Todo. Lo único que te sabrán, digamos... De este tesoro. Se llama el propio YouTube. ¿No? Entonces... Por favor... Llamo a Tommy... A Tommy... Con... Con... Los... Eh... De este tesoro. En la comunidad, ¿no? La... La parte... Eh... La parte... De este tesoro. Esas muy... Esas muy... 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 Las partes... De... De... Para dar... De esta mano. En serio. En serio. Para... Para subir el video... De... 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 también es, también estamos muy honestizados, muy honestizados. Bueno, vamos a ver que ya nos hagan más, me apuesto, ahora estoy en un problema más amargo. Lo que me quiero decir es que, por favor, denunciamos a ver también frases de texto en la versión. Yo no quiero sentarme un día de texto falsificando mi canal y mi página y mi página. Luego, yo le pongo derecho a otro y denuncio la poesía a tal nivel. Ya, entonces, no sé qué me voy a decir, pero, no sé qué me voy a decir, aparte, no sé qué me voy a decir. Solo un poquito de boleta, antes de tener estas llamas, pues, no le interesa a más o menos. Entonces, para generar ese video, les quiero decir que voy a poder subir videos como antes. Hace más videos como antes, ahí repite. Hace, solo un video, y el peor no se meca la que va a ser. Parece video, ¿no? Solo el peor. Solo el peor. Así, ¿no? No sé, ya no. Entonces, no sé, no sé qué me va a opinar sobre este tema. Si, yo también le like, se lo hacen. ¡Nos vemos! ¡Chau!